La policía local ya cuenta con dos nuevos vehículos de radiopatrulla para contribuir a la mejora de la seguridad de los agentes y de los usuarios de la vía pública. Esa mañana el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, ha visitado la comisaría para comprobar estos vehículos. Al encuentro la acompañaban el primer teniente de alcalde, Javier Porrua, y el responsable de seguridad ciudadana, Félix Sabio. Se trata de la incorporación mediante contrato de renting de dos Nissan Qashqai con diésel de última generación y etiqueta medioambiental C. Ambos vehículos están totalmente equipados con elementos de seguridad activo y pasiva para el conductor y los pasajeros y dotados de un equipamiento policial de última generación. Entre estos destaca el kit de detenidos fabricado con ABS, mampara de separación y asientos especialmente diseñados para el transporte de detenidos. En cuanto a señales luminosas, los vehículos cuentan con tecnología LED, puentes de señalización y luces empotrados en espejos, calandria, aletas delanteras y portón de maleteros. Todo ello para una mejor visualización del vehículo en servicio de urgencias. Además, los vehículos no solo cuentan con un equipamiento muy completo, en el que se incluyen botiquín, manta ignífuga, extintor, conos de señalización, chaleco reflectante o manta térmica, sino que también lleva a una nueva imagen corporativa de fácil identificación y visualización, conforme a las nuevas directivas europeas.